Decirle, Gobernador, que a este momento tenemos las autorizaciones por parte de la Secretaría de Marina, el análisis y la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el manifiesto de impacto ambiental autorizado por la Secretaría de Semarnat y, por supuesto, los permisos municipales. Va a ser un muelle nuevo, completamente nuevo, muy similar al actual, con una longitud de 80 metros de largo, un ancho de 9 metros, eso significa que vamos a tener 720 metros cuadrados de una loza, descansando sobre 162 pilotes, va a tener 7 módulos para esperar y de ahí embarcarse, va a tener 5 plataformas, 3 de un lado, 2 del otro, para embarcar el mayor número de lanchas, precisamente va a tener 10 vitas, 10 lugares para amarrarse por cada una de esas plataformas, 15 defensas, va a tener lámparas solares y algo muy importante, señor Gobernador, y es algo que se ha platicado con todas las cooperativas y con los prestadores de servicios turísticos, a partir de esta semana que se da este banderazo y que se va a empezar a desmantelar todo, se va a construir de acá a este lado un atracadero provisional, que es lo que va a permitir precisamente que sobre este lado todo mundo pueda subir y bajar durante la construcción del muelle.